¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cada una de estas temporadas ha tenido un jugador que ha hecho historia Que todos dijimos, no mames mijo, eres la mamada Y por qué no enlistarlos y ver cuál era Darle un gran visto al pasado y así recordar momentos bonitos Ya hicimos este video hace chingazo de tiempo Creo que ni siquiera había salido el capítulo 2 incluso antes que eso Así que vamos a recapitular una vez más porque no se me hizo bastante interesante Ya que han pasado un chingo de temporadas En la temporada número 1 tenemos a un retirado del juego Pero que en su momento era una verdadera pistola Les estoy hablando de Grims ¿Quién? Este tipo era el cabrón con la mejor puntería que había en todo Fortnite Cuando ni siquiera había pases de batalla, ni siquiera había skins Después salieron todas las mecánicas de construcción, editar Y el buen Grims se quiso retirar porque pues ya no le llamaba tanto la atención Pero en su momento él sacaba las mejores jugadas Y las partidas de kills así de super increíbles 20, 30 eran de este cabrón Así que bonitos momentos cuando todavía nadie construía A continuación tenemos a TSM Meat Este dude era reconocido por construir en chinga Tuve su construcción ahorita y dices no mames Construye como puto abuelo Mi primo de 5 años que juega en iPad Construye mejor que este cabrón Pero en su momento hermanos no había turboconstrucción No había soltar, editar al soltar No había nada de eso Entonces construir así era una verdadera mamada Que solo los jugadores de teclado podían pues conseguir Él estuvo considerado como el mejor constructor del juego muchas temporadas más Después dejó de practicar y en todos los torneos oficiales que jugaba Se moría de caída y quedaba como estúpido Pero en su momento Meat era uno de los mejores jugadores de todo el juego Y pues tenía el título de mejor constructor En la temporada 3 vamos a hablar de Ninja El tipo más amado por toda la comunidad Durante mucho mucho tiempo Después empezó a llorar que todos le hacían stream sniping Y empezó a ser odiado por la comunidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gente miserable! ¡Qué onda picándole ese tipo de gente! Pero antes de todo ese desmadre Y cuando el juego no era tan mecánico Con que construyeras ahí más o menos Y tuvieras buena puntería Podías ser un dios Ninja era el cabrón que más destacaba Tenía jugadas que se veían imposibles El tipo mataba dos squads seguidas con un revólver Me parece que hay un clip por ahí bastante bueno de eso El tipo tenía muy buena puntería Con cualquier mamada que el wey jugara y disparara Era un crack De verdad que había jugadas imposibles Con las armas más piteras ganaba Tenía un aim de dioses Y era bastante reconocido por ser el mejor jugador De todo el mundo para su temporada En la temporada número 4 vamos a hablar De uno de los personajes más amados de esta comunidad Y que ya se retiró del mundo y de la vida Porque ya nadie sabe nada de él Pero lo extrañamos mucho Les estoy hablando de TSM Daekwán Este gran personaje del clan TSM Que era uno de los más reconocidos por todo el mundo Era bastante cagado En sí era muy bueno Y el tipo sabía jugar bastante bien Era el dios de la Double Pump Pero aparte de eso el wey era bastante cagado Y la gente pues simpatizaba bastante con él Era de los favoritos para ver en stream Era de los que más viewers tenía Y a esto le sumamos que era un verdadero cabrón del mundo Incluso era el mejor jugador de Double Pump Yo recuerdo ver un clip de él Donde ni siquiera jugaba con rifle de asalto Todo su inventario eran pumps Jugaba con 5 pumps este cabrón Y era bastante bueno Ver sus jugadas era increíble No era tan mecánico con su construcción Pero no lo necesitabas Porque veías un espectáculo de 30 kills Con 5 pumps al mismo tiempo Chido me pareció que estaba de a tiro bien perrón A continuación ya empezamos Cuando Fortnite se volvió un poco más mecánico Y cuando los verdaderos torneos salieron a la luz Así es Cuando todos los cracks que de verdad se partían la madre practicando Se les dio la oportunidad de demostrar Que eran los mejores en un torneo oficial Con un chingo de dinero de por medio Estoy hablando de Face Beasel Que ahorita ya es de Face Antes era de Ghost Era Ghost Beasel pero ahora es Face Porque se cambió de clan Y ahora todos son en Face Ghost ya ni siquiera existe o si existe Pero ya tienen muy poquitos jugadores y piteros Pero bueno Dejándonos de un lado y de tanta mamada Ghost Beasel se hizo uno de los jugadores De más nombre y de más peso en toda la comunidad Porque el primer torneo oficial lo ganó Y fue el jugador con más earnings en todo el juego Durante mucho tiempo Ver a este tipo jugar era una delicia Porque el tipo era muy inteligente Sabía rotar Tenía un aim y una precisión excelente Incluso después tuvo una jugada Donde ganó clavando un tiro de cañón de mano A través de un muro Así justo calibró cuando puso la escalera al otro tipo Y lo mató de caída Entonces fue una de las jugadas con las que todos flipamos Y fue el primer jugador en ganar una cantidad enorme de dinero Jugando a Fortnite En la temporada número 6 vamos a poner a dos jugadores Un favorito por la comunidad Hasta el día de hoy muchos lo extrañan Y a su compañerito ¿Y por qué los vas a poner a los dos pato? Porque juntos ganaron muchísimos torneos Ganaron muchísimo dinero Y eran el mejor dúo de todo el mundo Y de todo lo que habíamos visto en Fortnite en la historia Les estoy hablando de Tifu, de Tefue, como le quieran decir Y al buen Cloaksy Estos dos cabrones no había torneo en dúo que no ganaran Tenían una comunicación perfecta Ambos tenían unas mecánicas de dioses Ni se diga de lame de Tifu Que al día de hoy sigue siendo una verdadera mamada Y ambos ganaron un chingazo de torneos en esta temporada No podría elegir a uno de los dos Porque ambos eran los mejores jugadores que había en esa época Fueron el dúo más cabrón de todo el mundo Se llevaron muchísimos torneos Ahí de fondo los estás viendo celebrar Después de ganar muchos, muchos millones de dólares La verdad no fueron muchos millones Pero sí ganaron un chingo de dinero Y superaron a Beazle en earnings Tifu se convirtió en el jugador con más dólares ganados por Fortnite Así que aquí superó a todos los jugadores que había Que habían ganado un poco de dinerito Y se posicionó en el número uno Así que vamos a poner a Tifu encima de Cloaksy Porque pues este tipo ganó muchísimo dinero Y ganó muchísimos torneos más Así que sí, lo vamos a poner en la temporada número 6 ¡Cientos! En la temporada número 7 Y yo sé que muchos no se lo van a esperar Pero ¿Quién está Pato? ¿Quién fue el más cabrón de esa época? El más cabrón de esa época volvió a ser Beazle ¡Así es! Este cabrón, este pedazo de caca Se va a llevar dos temporadas en las que fue una piola Porque en todos los torneos de esta temporada Fue el jugador más consistente E incluso volvió a ganar el primer lugar en Secret Skirmish Este dude se la pasó ganando todo en esta temporada Y en solo una temporada Le pasó todos los earnings a los demás jugadores Se volvió a posicionar en el jugador con más dólares ganados Así que pues este tipo explotó Dijo, no me fue tan chingón en la temporada anterior Pero me vale pito Y ganó Secret Skirmish Aparte de que ha hecho historia en esta comunidad Porque si bien ha sido el jugador que demostró ser la piola Desde el principio de los torneos Este güey clasificó O casi clasifica a World Cup No recuerdo Con solo granadas El tipo casi llega a ir al mundial con granadas Cabe aclarar que hizo esa mamada Porque el tipo ya había clasificado Así que ya no le importaba nada Dijo, me la juego Me agarro la polla Y voy a intentar clasificar con granadas Y me parece que se quedó como a dos puntos O sea, no mames, espérate O sea, este tipo es un cabrón En la temporada número 8 Cuando empezaban los World Cup Qualifiers Cuando podías empezar a probar Si tenías lo necesario para el mundial Hubo un jugador bastante polémico Y que fue el mejor de esta temporada Les estoy hablando de FaceDobs Este morrito que se lleva el reconocimiento De haber calificado un chingo de veces Se clasificó más de tres veces No recuerdo cuánto fue Pero sí fueron bastantes Y aparte tenía un pequeño detalle En la comunidad Todos pensaban que estaba hackeando Si ustedes estaban ya en la comunidad de Fortnite Cuando se empezó a calificar para el mundial Sabrán que todos decían que FaceDobs Estaba hackeando Hermanos ¿Qué tan bueno tienes que ser Para que la gente piense que hackeas? Y ahora no resultó ser cierto El tipo era estúpidamente bueno Y lo hemos visto hasta el día de hoy Clasificando y ganando muchos dólares en torneos Incluso el cabrón ganó una partida en el mundial Él demostró que no estaba hackeando Que de verdad tenía los huevos suficientes Para calificar un chingo de veces al mundial Y media comunidad pensó que hackeaba Este tipo fue el mejor Y el más destacado de esta temporada para mí En la temporada número 9 Hermanos Tenemos a Buga No voy a hablar más No voy a decir por qué Solo les voy a decir Que el tipo ganó el mundial Y se convirtió en el jugador Con más dinero ganado en Fortnite En un solo día Rompió la carrera de muchos cabrones En un día En la temporada número 10 La temporada de los brutos La temporada creo que de las más odiadas Por la comunidad Tenemos a Mongral Que dominó Europa En todos los torneos Que había disponibles Este güey No tuvo un desempeño tan bueno en el mundial No lo hizo nada mal Lo hizo bastante bien Pero pues creo que todos teníamos más expectativa Y teníamos pues a Mongral en un trono Todos pensamos que iba a ganar el mundial Y quedó un poquito más bajo de lo que yo esperaba Pero aún así el dude empezó la temporada número 10 Y dijo me voy a recuperar No me voy a deprimir porque no me fue tan chido Y se pasó rompiendo madres en todos los torneos Fue el jugador más consistente de esta temporada En torneos Y desde muchísimo antes Es de los más reconocidos Y de los más grandes en la comunidad Tenía que tener un puesto en alguna de las temporadas De este video Y se lleva la temporada número 10 En la temporada número 1 del capítulo 2 Tenemos a Unown Army Este cabrón Que era el jugador más temido En las Daily Cups En todas las Cash Cups Este cabrón quedaba primero O de los primeros 5 lugares En esta temporada No había torneo En el que Unown no quedara De los primeros lugares Y saben que es lo cagado Que él inspiró a muchos A empezar a rochear A ser un poco más agresivos Porque el tipo se la pasaba Haciendo Double Yuki Era súper agresivo Y ganaba las Cash Cups Con muchísimas kills Tenía de que en todo el torneo 3 partidas las había ganado Con 30 kills Y las otras había quedado top 10 El tipo era bastante bueno Tenía muy buenas mecánicas Muchos dicen que solo se debía A que tenía control Y el aim assist estaba súper roto La verdad si estaba súper roto Yo recuerdo que el tipo Se metía a las cajas Con la Drum Gun de Midas Y se empezaba ahí A hacerle spray a medio mundo O que todos los mataban Con su fusil Así que puede que sí Puede que no Después cuando nerfearon El aim assist Si se vio un poquito Más bajo su nivel Y no placeaba tanto Pero ahorita el tipo Ya se pasó a mouse y teclado Y le sigue yendo bastante bien En torneos Pero esta fue su temporada Porque incluso le fue muy bien En FNCS Y todos los eventos De Cash Cups De Daily Cups El tipo ganaba Un known army En la temporada 1 Del capítulo 2 En la temporada 2 Del capítulo 2 Tenemos a uno De los jugadores Más consistentes De toda la historia De Fortnite Este wey Al día de hoy Sigue quedando bien Sigue ganando FNCS Pero esta es la temporada En la que dominó Aún más Incluso se llevó La FNCS Y en todos los torneos Semanales Veía su nombre Destacó muchísimo Jugador de mouse y teclado Y les estoy hablando De Arkham Este tipo Que lleva ya Una carrera Bastante consistente En todas las temporadas Le ha ido excelente Pero para mi En la temporada 2 Del capítulo 2 Fue como que su máximo Y el tipo Lo ha hecho bastante bien Al día de hoy Hace poco Se culió a Luigi En arena Miembro del guerrero soviético Así que Luigi Te fuiste humillado Por Arkham Saludos Solo lo quería decir Para que la gente supiera Como dato curioso En la temporada De Iron Man Hermanos Vamos a poner A Epic Whale A NRG Epic Whale Segundo lugar En el mundial Y uno de los sujetos Que mejor lo ha hecho En toda la historia De Fortnite También Este tipo Ha demostrado Que puede dominar El juego En cualquier modalidad En cualquier modo De juego Sea lo que sea Este tipo Va a estar dominando Tuvo un buen lugar En el mundial Aparte De que el tipo Una vez Se cambió A control Y me parece Que ganó FNC Eso quedó De los primeros lugares Porque dijeron Que Nelma Estaba chetado Y ese wey dijo No me importa Yo voy a usar control Usó control Y ganó Un chingo De torneos O sea que Él demostró Que ha tenido Un dominio Del juego Absoluto Pongas lo que le pongas Este cabrón Lo va a hacer bien Y es una verdadera Leyenda Para el Fortnite Lo ha hecho excelente Y en la temporada De Iron Man No ha sido la excepción Con ese FNCS Que se llevó Mi crack Así que Epic Whale Tenía que estar En una temporada Si o si Lo pude haber puesto En muchas otras Pero yo siento Que en esta Está más consistente He estado viendo Sus earnings La tablita De como le fue Y muchos torneos Los tuvo a su favor Así que vamos a poner A Epic Whale En la temporada 3 Del capítulo 2 En la temporada 14 Hermanos no vamos a poner A nadie Porque el jugador De esta temporada Lo van a elegir Ustedes Así es hermanos No lo voy a poner Porque no ha habido Nada de torneos Entonces no podemos sacar Una idea de quien Lo está haciendo mejor Ha habido muy pocos torneos Realmente creo que Que no se puede Todavía tener una decisión Como tal Así que comentenme Quien creen que vaya a ser El jugador más consistente Quien creen que vaya a ser El jugador que más va a destacar Esta temporada Yo fui Pato Del Gorila Soviético Siempre es un gusto Comentar para ustedes Recuerden apoyar a la gente Detrás del Gorila Soviético Drip en Imagen Y Drip en Imagen Es eso Drip Es una pinche actitud Y nos vemos en el siguiente video Adiós Dije Drip en Imagen Y Drip en Imagen Era Drip en Video Y Drip en Imagen Nos vemos en el siguiente video banda Adiós